Mira cómo le pusieron la cara al hombre que le dio la galleta al policía. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que estés enterado cada vez que hacemos una noticia y dale un me gusta a este video. El hombre involucrado en un incidente con un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, durante una discusión de tránsito presenta golpe en el ojo. Derecho tras su apresamiento. Julio César Llorente López, quien está detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al ser trasladado en los pasillos del edificio, se le observa un moretón en el lado derecho de la cara. Específicamente en la cara. El apresado conducía durante el sucedo una jipeta blanca y pasada las seis de la tarde del día de hoy viste la misma ropa que tenía cuando ocurrió el incidente. Los abogados del joven, de nacionalidad cubana, sometieron un recurso de habeas corpus, alegando que su apresamiento es inconstitucional por ser arrestado sin contar con una orden judicial. El civil protagonizó una discusión con un Dijeset cuando el policía supuestamente le fotografió sus documentos tras ser detenido por una infracción de tránsito en un hecho ocurrido avenida Abraham Lincoln y quedó grabado en video. Fue apresado por agentes de la Policía Nacional el jueves al llegar a su residencia del ensanche Naco en el Distrito Nacional. Por el caso, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, dispuso la cancelación de la licencia del civil. ¿Quién se golpeó? ¿Te golpearon? ¿Quién te golpeó? 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 ¿Quién te golpeó?